Amigos, ¿qué tal están? Le damos la bienvenida a nuestra sección de deportes y más, donde vamos a estarle dando la actualidad de lo acontecido en la Copa Mundial Brasil 2014 en lo más relevante que ha pasado durante esta primera fase. Muchas sorpresas pasaron durante la primera ronda de Brasil 2014 y una de ellas fue cuando la selección de Holanda goleó cinco goles a uno al campeón actual España. Una goleada que hasta el día de hoy todavía España no puede ni imaginar que esto haya pasado ni todo el mundo, ya que se esperaba más de esta selección campeón actual. Otra incidencia, la selección de Alemania que goleó a Portugal por cuatro goles a cero. También la selección de Costa Rica dio la tremenda sorpresa al golear por tres goles a uno a Uruguay. Uruguay ha sido uno de los países también que ha sido campeón en la Copa del Mundo y también una gran potencia. Asimismo también el partido de Honduras entre Francia, donde el jugador Noel Valladares cometió un autogol y acuerdo con la tecnología se dio validez a este gol, que ha traído gran controversia y fue probada en esta primera ronda. Y hasta ahora en la primera ronda el máximo goleador, el número 10, Müller de Alemania, ha anotado tres goles consagrándose ahora mismo como líder de goleo. También han habido dos empates en este cierre de grupos. Uno de los primeros empates fue cuando Nigeria e Irán empataron cero cero. Y hace unos minutos acabamos de ver la final cerrando el grupo H, donde Rusia y la República de Corea empataron uno a uno. Y eso ha sido el cierre de grupos de la primera fase. Les incitamos a ustedes a que sigan pendientes de todos los resultados y todas las noticias que estamos trayéndoles a ustedes a través de Club Ondo Mex Media en Facebook. Síganos en Twitter, Club Ondo Mex Media. También síganos en Instagram y en todas las redes sociales donde vamos a estar dando la actualidad deportiva. Para ustedes, Mildred Burgos en Deportes y Más, Club Ondo Mex Media. Muchas gracias. Gracias.